Bienvenido a este canal que fala con vos en portugués, comenzamos Hola que tal, bienvenidos a el canal, mi nombre es Tepero Resurrection y esto es Juan El día de hoy vamos a explicar un poquito todo este quilombo de los gama alta antiguos y los gama media actuales Y bueno, toda esa paja Si eres nuevo por aquí suscríbete que subo videos nuevos casi todos los días Y bueno familia, vamos a comenzar explicando esto de la manera más sencilla y menos técnica posible Para que la pueda entender todo mundo y no solo los Pro Hacker Master Crack Los teléfonos de gama alta son aquellos que normalmente son los más caros pero traen mejores especificaciones Dispositivos diseñados para hacer lo mejor de lo mejor en el momento Recuerden esa palabra por favor, en el momento Si bien los gama alta están diseñados para durar muchísimo tiempo La verdad es que conforme se actualiza el sistema operativo y las aplicaciones Añadiendo nuevas funciones y cosas por el estilo Un teléfono lanzado digamos en el 2017 ya no va a funcionar tan bien como funcionaba en su momento en este 2019 Y no es que el teléfono pierda potencia o cambie de gama, no Es simplemente que las aplicaciones se vuelven más exigentes, el sistema operativo también Y esto requiere obviamente un hardware más potente Y antes de que llegue un Pro Hacker Master Crack a decirme Eh TP eres un idiota, los gama altas siempre son gama alta Pues bueno crack, intenta instalar la última versión de Facebook en un Galaxy S2 y me cuentas como te fue Obviamente los teléfonos no cambian de gama y un gama alta siempre seguirá siendo gama alta, si sea del Cretáceo Pero es bastante estúpido comparar la gama alta antigua con la gama alta nueva Porque bueno, ni siquiera tengo que explicar por qué ¿no? Pero con lo que si podemos comparar la gama alta antigua es con la gama media actual Y es que los procesadores más recientes de la serie 600 y 700 de Qualcomm Están bastante a la par en potencia con lo que fue la gama alta hace no mucho tiempo No quiero decir con esto que un gama media de este año está a la par con un gama alta del año pasado o algo así Porque para que la gama media alcance la potencia de la gama alta de hace unos años Estos años deben ser más o menos 3 O al menos así es típicamente, no estoy diciendo que siempre tenga que ser así Y también hay que tener en cuenta que hay muchísimas más cosas que conforman un teléfono más allá del procesador Porque si no el Pocophone sería gama alta Como por ejemplo el hecho de que los gama alta antiguos tienden a tener unas baterías de mierda Mientras que en la gama media actual predominan las baterías de larga duración Punto para la gama media Pero por otro lado si comparamos por ejemplo la calidad de las pantallas de la gama media actual con la gama alta antigua La verdad es que esta casi siempre termina ganando Y típicamente lo mismo sucede con el sonido, la cámara, aunque eso ya depende del modelo en específico Así las cosas si tienes que elegir entre un gama alta antigua o un gama media actual Tienes que ver cual de estas cosas es para ti más importante Pero bueno familia cuéntame ustedes en los comentarios y en la encuesta que dejo acá en la parte de arriba Que prefieren, un gama alta antigua o un gama media actual Yo los estaré leyendo y dándoles el corazón que ella no les dio Y antes de que se vayan a ver videos de Trollencio911 Por aquí les dejo estos saludos a las personas que me han escrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieres aparecer en un próximo video Simplemente debes seguirme allí, el enlace lo encuentras en la descripción Y estar pendiente para cuando diga que voy a enviar saludos Por aquí te dejo estos otros dos videos para que los veas más rápido de lo que tu crush te rechaza de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!